El amor El alma se hace vapor y el corazón de cristal Cuando se acaba el amor se vuelve todo prisión Y buscas a tu alrededor la inútil explicación Cuando se acaba el amor se acaba el agua y la sal El alma se hace vapor y el corazón de cristal El alma se hace vapor y el corazón de cristal Cuando se acaba el amor le pone un velo a las cosas Sordinan los sonidos y a los poemas prosa Y en el pincel del pintor que inventan la realidad Se va apagando el color como por casualidad Y si el olvido es dolor cada recuerdo un puñal Y si el olvido es dolor cada recuerdo un puñal Cuando se acaba el amor no hay prisa para vivir El tiempo cobarde y traidor no quiere ya transcurrir Cuando se acaba el amor se acaba el agua y la sal El alma se hace vapor y el corazón de cristal El alma se hace vapor y el corazón de cristal Cuando se acaba el amor se acaba el agua y la sal Cuando se acaba el amor no existe ya el porvenir Se pierde todo el valor no puede sobrevivir Cuando se acaba el amor se acaba el agua y la sal El alma se hace vapor y el corazón de cristal El alma se hace vapor y el corazón de cristal Cuando se acaba el amor se va la vida con él Y queda una mano de cristal El alma se hace vapor y el corazón de cristal